Bienvenidos a La Hora Feliz con el Cojo Feliz y La Hora Misógina con el Tío Robert. ¡Comenzamos! ¡Qué bonito nombre de programa tenemos! La verdad, La Hora Misógina y La Hora Feliz con el Cojo Feliz y el Tío Robert. Bienvenidos a este gran programa que cada vez crece más gracias a todo el apoyo que nos están dando. Cada vez somos más personas en el grupo de Facebook, cada vez escuchan más La Hora Feliz en los podcasts, en el YouTube, en todos lados. Fíjense que hoy no tenemos al Tío Robert, desafortunadamente tiene un problema familiar. Le mandamos todo nuestro cariño y nuestro apoyo de parte de La Hora Feliz, el programa del Tío Robert. La verdad, aquí te lo cuido mi estimado tío, te mandamos un saludo hasta allá, pero pues vamos a seguir, el show debe continuar. Tengo un invitado especial el día de hoy, es un tocayo, un gran comediante, es un monstruo en el escenario. Y no lo digo por su tamaño, lo digo porque de verdad, de verdad es un gran comediante. Es muy divertido verlo en el escenario, él es Hugo Blanquette, ¿cómo estás Huguito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gran abrazo, un gran saludo. Ah, que la voz. Sí, qué voz arrono, oigan. No creerían que Hugo es gay por esa voz, ¿no? O sea, tiene voz de que podría ser locutor. ¿Por qué los que tienen la voz más gruesa son los más gays? ¿No te has dado cuenta? Pues, ay, no todos, ve hasta Raúl Meneses, hables, no, ni estás hablando. Bueno, tienes razón, pero sí, sí siento que los, hay muchos gays así de que, que un galipus es, entonces. Eso no ayuda. Eso pues tampoco depende, no es malo tampoco. Bueno, pues recuerden contactarnos a través de las redes sociales 55 42 25 45 89, 55 42 25 45 89 a través de nuestras redes sociales. Fíjense, está entrando un chingo de whatsapps. Cogito, Tío Robert, invitados, saludos. Aquí Gerardo de Yucatán, nuestro megafan. Gracias a Gerardo. Hola, Cogito y Tío Robert, aunque no estés en el programa. Gracias a esta señorita. Por cierto, el torito con síndrome de Down fue lo más cagado. Dice que, para saludar porque no puedo escucharlos en vivo, pinche jale, pero en Spotify los escucho el jueves sin falta. Ojalá leen este mensaje y me digan algo. Saludos, saludos a tu y yo del futuro, si te leímos, amigo. Gracias por hacernos reír con sus pendejadas, Cogito y mis ojidíos. Manden un saludo a mi novia Tamar y a mi yo del futuro. Somos mis ojidíos creyentes. Atentamente, Oscar. Bueno, Oscar, a ti y a tu novia, les mandamos un total saludo. Entremos al tema. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es lo gay. Lo gay. Ya, ya, de una vez. Así, lo gay en general. La cultura gay, todo lo que implica ser gay. Mira. A mi punto de ver la vida. Sí. La gente va a pensar que estoy pidiendo informes, mi estimado Hugo. Y solicitudes. Aquí se me tacha un poquito de que soy, de que estoy ahí en la línea. Que me he asomado bastante ahí al lado gay. No, no, no. Eres una persona bastante respetuosa. Sí. De los pocos respetuosos. Sí. No, pero, o sea, que me estoy asomando en el sentido de que estoy mi masculinidad. No, no. Es que ni siquiera tiene que ver con masculinidad. Tiene que ver que mi heterosexualidad está. Tu género está intacto. Tambaleándose. Sí. Mira, te voy a decir una cosa. Está muy complicado. Se necesitan dos rodillas para ser hetero 100% porque la gente me juzga mucho. Pues no, yo soy muy acróbata. Yo soy muy acróbata. Hago posiciones que no te las esperas. Ok. Pero, este, te voy a decir una cosa. Ay, está muy complicada la situación que tiene que ver con la identidad, con el género. Entonces, en mis tiempos era mucho más relajado el pedo. Ok, pues vamos entrando al tema. Dice por acá. Salúdenme, los acabo de descubrir y no puedo dejar de huirlos. Gracias a esta señorita que nos está escuchando. Hola Cojo, hoy no te escucho desde Torremoyor. Hoy toca echar la hueva. Saludos a este compadre que está descansando. Cuando vienen a Cancún, teníamos fecha en noviembre y se canceló. Pero el tema, bueno, que el programa sea de dos horas, es muy de gays tener barba y bastón al mismo tiempo. Manda un saludo a mi amigo Luis, que mama mucho a Franco Escamillas. Pues saludos a toda la banda que se está reportando. A la banda, bueno, oye, felicidades. A ver, empecemos. Tú, en el gran abanico de lo gay, de todo lo que implica ser gay, que es gay, homosexual, transgénero, transvesti. Es gay, lesbiana, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, queer. Y ya le pusieron muchas letras que ya no sé qué pedo. Tú, ¿en qué rango te meterías? Yo soy, bueno, me metería. Yo únicamente, bueno, yo pertenezco a la comunidad, el colectivo, porque no es una comunidad, porque somos muy culeronas. Ah, o sea, pero. Yo le digo colectivo. Colectivo, ¿no? Yo soy del colectivo. Sí, la pachanga. Exactamente. Yo soy del colectivo gay. El colectivo. Gay nomás. Homosexual, hombre atraído sexualmente y sentimentalmente hacia su mismo género sexual. Oye, ¿y hay hombres que son atraídos solamente sexualmente hacia los hombres, pero sentimentalmente a las mujeres? Todos. Ah, ya, no estoy solo en el mundo. Tenemos una relación enfermiza con las mujeres de la comunidad gay. No, pero sí, obviamente la bisexualidad existe como tal. Ok, ¿hay bisexual? Claro, está comprobado, existe, no es un mito, no es de, los hombres queremos todo. ¿A qué edad descubriste que eras gay? Desde siempre, pero obviamente la gente descubrió primero que yo que yo era gay. Ah, por mayoría de votos. Sí. Ah, estoy en esa fase. Ah, exactamente. Obviamente ya cuando lo descubrí dije, no, pues sí, tenían razón, esto es lo mío. Sí, sí. Pero, ¿qué síntomas había o qué cosas? No, güey, yo jugaba americano. Este, jamás. Eso es muy gay, ¿no? O sea, estar con hombres mamados ahí en mallas y todo, eso siento que es muy gay. Pues mira, te voy a decir una cosa, era muy satisfactorio, entonces creo que sí. Pero, por ejemplo, sí jugué de policías y ladrones, me daban mis madrazos, este, sí, siempre fui toscón y todo el pedo. No sé, supongo que es una cuestión normal, güey, o sea, de nacimiento, yo siempre supe, pero la gente me gritaba puto antes de que yo fuera. Entonces, yo lo probé hasta los catorce, ya está, ¿eh? Hasta los catorce, yo dije, pues de aquí. Ok, ¿y él con quien probaste era gay también o se descubrió? Pues era mi maestro, entonces no sé si era gay o no, pero, o sea. Él siguió su vida hetero y. Ya jamás lo volví a ver, me corrieron de la escuela y ya lo corrieron de la escuela. No mames. Nos cacharon, güey. No manches, qué triste. Sí, mana, sí. Sí, mana, sí. No, qué triste, fue muy emocionante. Duró seis meses nuestro torrido romance y un día por no cerrar la puerta que nos cachan por mis pujidos. Ah, andaban cogiendo ya, o sea. No, 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 ya, nada más eran unas chipipawis. Ah, unas chipipawis para la gente de otro país que no sepa que eso no chupo. Una mamada. Ah. Le estaba comiendo la polla. Le estaba chupando el huevo. Es mi culpa por preguntar cosas tan gráficas. ¿Qué rayo cogí yo? Un abrazo y un saludo al Papadopulos. Y es mi primera vez que los escucho en vivo. Un saludo desde Querétaroque. Saludos y buen tema para los americanistas. Oye, ¿eres americanista? No, yo soy chivista. Yo me pego mi chivo. También, también hay chivas, gays. Con este invitado van a ser en el top 100 de pitos. Ja, ja, ja. Sí, tal vez saludos al misogidios. Grandioso Hugo Blanquete. Al cojito feliz. Hombre, muchas gracias. Desde la piedad. Gracias, hermano. Buenos días, saludos desde Los Cabos. Un fuerte abrazo para El Cojo y el tío Robert de Eduardo Díaz. Bendiciones, banda. Es que Los Cabos todavía son días. Ese sabe que también nos llamamos igual. Sí, somos tocallísimos. Güey, nos parecemos en muchas cosas. Sí, este compadre también tuvo cáncer, ¿no? Yo nada más tengo un riñón. Él perdió un riñón, pero de mucho más joven. Tú como de... A los seis. De seis años. Y también me hicieron preguntas y dijeron cosas estúpidas. Como, qué bueno que te dio de joven. Sí, pendejo. Esas estupideces, güey. Sí. No mames. Pero, pero bueno, yo sé que voy a caer en lo que juzgo, pero en los riñones dicen que sí es, o sea, si vas a perder un riñón, piérdelo de niño y ya, porque así te acostumbras ya para siempre, ¿no? Güey, mi cuerpo está súper acostumbrado. Me acuerdo que el doctor me decía, no, no le... Ah, no, la gente le decía, ay, mamá, no le des carne de puerco y estas mamás. Y el doctor le dijo, que coma lo que sea, porque si de viejo... Hasta pito. Se echen un... Bueno, es... Lo pusieron especialmente para que no entrara más. Hay gente, así como Marilyn Manson, que se quita costillas para chupársela y gente que se quita un riñón para que le... ¿Tú crees que ese mito? Pues no sé, no sé, es un mito. Marilyn Manson me encanta, güey. Es que a mí me gusta medio rough, entonces sí. Ok, medio, medio duro. Sí, sí, sí. O sea, que el cuerpo sienta lo que recibe, si no le echas sal de grano, chinga su madre. Pero si me hace medio locón, medio locón, medio locón, está chido. Ok, bueno, pues a ver, ahora que está el tema de lo transgénero que está tan de moda con Ángela Ponce en la Miss España, ¿tú alguna vez pensaste en hacerte transgénero? Jamás. Yo me he visto de mujer, todo el mundo sabe que yo tengo un personaje, ya he debutado en Comedy Central. Pero este... ¿Cómo se llama el personaje? Se llama... En realidad se llama Diamond Leblanc Blanquette, Miss Diamond. Ok. Pero resulta que Facebook no me aceptó ese nombre. Entonces me dijo, no por pinche inventada. Entonces me dio un sape y me dijo, ponte un nombre de verdad. E inventé Marlea y los pendejos me lo recibieron. Entonces, por eso todo el mundo se confunde con Marlea. No, pero no, es Miss Diamond. Y es bien empoderante vestirte de mujer, güey, ¿eh? Sí. Como hombre. He de confesar que sí me he vestido de mujer, pero para sketches, o sea... Pero yo te tengo que maquillar chida, así chida, o sea... Eh, me veía a dos dos, ¿eh? O sea, no... Bueno, pues una que es experta en transformar esta cara de dude en niña, güey. Te voy a dejar lista para el triángulo de las vergudas aquí a dos cuadras, güey. Ah, sí. Es que antes de saber que aquí, cerca de donde vivo, están las transsexuales, o son vestidas. Ahí hay de todo. Hay vestidas. Vestidas se supone que es la palabra mal usada. Vestida es despectivo. Es despectivo, exactamente. Y entre ellas, ¿no se dicen soy vestida? Todo el tiempo nos dicen... ¿Sabes qué pasa? Es como con la gente de comunidad, ¿no? Si dice la famosa palabra con N... Comuniga. Exactamente. No es insulto. Pero entre nosotros todo el tiempo nos estamos diciendo... J, todo maricón, vestida. Pero mira, yo estoy medio moreno. ¿Puedo usar el niga? ¿Tú crees que en Estados Unidos podría usar el niga o no? Yo creo que puedas decir el frijolero, el beaner. 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 El brownie. Yo podría hacer el brownie. Brownie. Escuché el término de los japoneses, de los chinos nacidos allá, es el banana, güey. ¿Banana? Amarillo por fuera, blanco por dentro. Es cagadísimo. Está cagado, sí. No lo había escuchado, yo dije, perta, si tienen razón. Ok, a ver, entonces recapitulemos. Ok. ¿Nunca pensaste en quitarte el pelo? No, jamás. Al contrario, yo lo adoro, lo cuido, lo... Es lo chido. Sí. Pero, ¿y tú no tienes una identidad de mujer? ¿Ni te sientes mujer? No, mi género es completamente masculino. Mi identidad está identificada completamente con mis órganos sexuales, con mi sexualidad, con mi vida, con mi movimiento, con todo. Ok, entonces es que normalmente uno generaliza que ya por ser gay quieres ser mujer. Y te lo hacen los... O sea, mi mamá me preguntó, oye, ¿te vas a poner chichis? Y así, ¿a qué viene el caso? ¿Sabes? Pero muchos amigos, sí. Porque se relaciona con vestirte de mujer y demás. Eso ya es cuestión mexicana. ¿Pero tú crees que eres femenino? Yo no quiero ser femenino si no me lo propongo. Ah, ok. Si estoy normal ahorita, pues estoy normal. Pues dan brazos en la bolsa, agarrándome los huevos, me estoy masturbando aquí. Muy masculinamente, lo que haría cualquier hombre. Sin saliva, eso es muy de hombre. Dice por acá, saludos a las bellezas y a su novia que es... Al bellezas, el bellezas es un güey y a su novia que es una golosa por acá. ¿Cuál es el tema? Lo gay, saludos cojonudo. Blanquete, se la mamá drag del cojito. Será la mamá drag del cojito. Sí, voy a hacer su mamá drag. Hola, soy Carlos Licea de Apaseo el Grande, Guanajuato. Y quiero que sepas, tío Robert, que yo prefiero mil veces chupar un pito limpio que una mano sucia. Y gracias por el audio. Puta madre. Es que aquí me mandan notas y que cuando lo leo en voz alta, ya tienen un audio de mí diciendo que me gusta chupar pito. ¿Es en serio? Ajá, pues ya ahí se lo pasan y se divierten conmigo. Es que mis fans me odian. Es re raro. Un buen de bandas escribiendo. Tú no puedes ser gay, cojito, porque se necesitan dos rodillas buenas. ¿Quién pondrá la misoginia? Saludos a los dos Hugos y al tío Robert donde esté. Saludos a la cabina. Está bien interesante la plática. Gracias. Al fin sirvió su paquete de datos. Dice, estoy comprando un paquete de datos para escucharlos en vivo, pero no quiere funcionar. Nunca me responden ni en Face ni aquí. Qué sad. Dice, siempre sí pude conectarme. Que valga la pena mis megas. Soy pobre. Por cierto, una enfermedad incurable es el TDAH como la que tengo. ¿Qué es el TDAH? Trastorno de déficit de atención humana, supongo. Algo así. Bueno. Trastorno de habilidad. No sé, güey. Todos, todos dan a Hugo. Todos dan a Hugo. Todos dan a Hugo. Ah, yo también soy Hugo, maldita sea. Caí en mi propia trampa. Ok, y entonces, ¿qué opinas de que haya, de que participe Ángela Ponce en un concurso de, un concurso internacional de belleza femenina? El más importante, el ex de Trump. Ok. Hay muchas versiones. Vamos a empezar, ahora sí que por lo básico. Yo lo único que no estoy de acuerdo es que se utilice al colectivo LGBTIQA, porque también está sexual, para crear rating para un programa. El programa de Mis Universo estaba muerto, nadie lo veía, más que obviamente los gays y algunas mujeres y familiares de las participantes. No, los heteros no vemos Mis Universo. Ya no ven eso, ya no ven eso. Ah, dices, ya la quiero ver encuerada de una vez y te vas a ver porno. O sea, mejor ves mis tangas, don Ben, no sé si me explico. Sí, mejor ves este tele hit un rato. La manera en que los soltaron no fue la correcta. No sé si también está participando Mis Mongolia, que también creo que era la segunda. También es trans. Y ya salió una tercera. Ah, también. Que es Mis República Dominicana. Oigan, pues vamos puro... Entonces... Puro nacido hombre. Este, la verdad es que esa cuestión de crear morbo a mí no se me hace la correcta, but. Pero la inclusión en esta cuestión de identidad, de que se sienta mujer, es muy normal. Obviamente los pendejos que piensan, no, yo me siento gato y voy a meter un concurso de whiskas. Es muy diferente, güey. Es muy diferente. O sea, imagínense ustedes por un segundo que te ves al espejo y te da... No te identificas con la persona que estás viendo enfrente. Piensas que es un extraño, piensas que no es lo correcto, te da asco. Yo tengo historias, vamos a entrar un poquito a lo serio. Órale. Tengo historia de gente que se ha cortado el pene con un cuchillo, cabrón. ¡Jálame! Porque no se... Así llega ese trastorno. Es un trastorno muy cabrón. Hay gente que agarra un cúter y se lo empieza a cortar, güey. Porque no se identifica. Es lo que la gente no ve cuando hace los memes. Y yo los digo y también... Y me río y demás cuestiones. A mí en lo personal no me preocupa que me gritan puto y demás cuestiones. Ok. O sea, porque sí muchos tienen el problema con la palabra puto, ¿no? Sí, mucho. Mucha gente. En realidad, esa palabra, a mí en lo personal no me ofende. Sí sé que es una palabra... Se me fue otra vez, este... ¿Ofensiva? Ofensiva. Pero a mí en lo personal no me puede. Hay gente que sí. Hay otros estandoperos que sí. Martín León, por ejemplo. A Martín León, si le dices puto, sí. Bueno, él, pero él sí puede decirlo. Claro. Soy puto. Pero no puedes decirle tú puto de afuera. Entonces, creo que... Creo que... Bueno, queda aquí la idea de la tonalidad a esa palabra, ¿no? A mí dime gorda y sí te parto a tu madre. No, pero... Oiga, pues, dígale. Mira, ahí va el pinche puto de Lugo. No le vas a decir gorda, ¿eh? Sí, dime puto de Lugo. Ahí nos damos hasta más desleñadas. Huguito. Pero creo que va más para allá y creo que creo... Oye, ¿tú tienes casos cercanos de gente que se ha cambiado de sexo? Tengo a mis mejores amigas, tengo una prima transexual, mi hermano en paz descanse, él quería ser transexual. Ok. Entonces, de hecho, mi personaje es un homenaje a mi hermano y un homenaje a mi mamá, que es pelirroja. Por eso es pelirroja el personaje. Pero, este, yo no toco esos temas porque si no, 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 yo no, sabes que no tengo tacto para mi comedia. Es una persona sin filtros que no me interesa tenerlos y yo por eso no toqué ese tema de la señorita Ponce porque va a sonar feo. Pero, ¿qué huevos tuvo el cabrón, la verdad, la mujer? ¿Qué huevos tuvo esta chava en salir a exponerse de esa manera al mundo, cabrón? Que mis respetos. Pero está bien, o sea, es que ya hizo historia. Creo que ese lado es el que importa, ¿no? Que ya marcó precedente, que ya no se pueden deslograr cosas, ¿no? O sea, ya, eso ya lo logró y a partir de ahora y de aquí en adelante para toda la historia, pues... Sí, pero imagínate todo lo que le está llegando. Sí, ¿no? Le ha de llover. Se amía una medida muy chiquita. Pitos todo el día. Exactamente. Oye, ¿te mandan pitos? Así como, ah, si te gusta el pito, toma uno. Creen que cualquier pito me gusta, que es lo triste. Ah, sí. O sea, me mandan sus chingadas. Y yo diría, ¿qué, güey? ¿Esa mamada qué? Toda chirga, toda ahí con el cuero ahí, horrendo. Sí, oigan, ¿te han mandado foto de pene flácido? Sí. ¿Sí, flácido? Así, flácido, así. Qué hueva, o sea, ni siquiera me lo paré. No, la clásica frase es de, y espero que la paren. O sea, yo pensaba que los hombres no mandábamos foto de pene flácido, o sea. Sí, algunos son muy cínicos. Me llegó un meme ayer de un güey que te lo juro que es la cara de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? Así arrugado, así chiquirra, así, idéntica a la chingadera, güey. Qué huevones, o sea, amigos, si van a mandar, bueno, mejor, primero, primer consejo, si no es pedir a la foto de pito, no la manden. La manden. Esa es la primera. Si esta chica no la manden, mientan. Ok, sí, mándenla de otro güey. Sí. O sea, busquen ahí uno que sea más o menos de su tono de piel y la mandan, ok. Y tres. Y tres, sí, pues mándenlo erecto, o sea, no lo manden flácido. Siento que pierde como su, su esplendor. Aparte no hay pito sorpresa, entonces. Ay, Dios mío, están cañando. No hay pito sorpresa. Dice, ahora entiendo tu voz profunda, cojito feliz. Dice, el gay, aquí nos manda un meme donde un gay dice, soy gay, el hetero. Ah, está chido, no más no me coquetes. Y el gay, no mames, estás bien culero. Pero, ¿te ha pasado que los... Todo el tiempo. Tus amigos heteros te dicen, oye, pero, o sea, sí, yo respeto, pero no me vayas a... Hasta en mi rutina lo tengo, todo el tiempo. Piensan que por tener pene, me van a gustar inmediatamente. Cuando sé su vida, cuando sé que son un fracaso, cuando sé que son malos en la cama, divorciados sin trabajo, güey, no mames, dices, describí la mitad de México, pero no importa. Y los que nos están escuchando así de, ah, chale. No, no va a pasar, güey, o sea, no va a pasar, en verdad. Ok, entonces no cualquier, no cualquier pito te gusta. No cualquier ser, no cualquier hombre me gusta, obviamente no. Miren, ya que estoy pidiendo tantos, tantos informes, de verdad, no crean que me estoy convirtiendo al homosexualismo. A ver, no se convierte, lo tiene escondido nada más. Ah, no se convierte. Basta un beso, ahí está la Julia. ¿Ah, la Julia? Que decimos, no mames, es un trailero esta niña. Y besó a una niña y dijo, ah, esto era. Y ahorita le creció el clítoris 25 centímetros. Eh, qué chingue. Qué más cierto, Lamo. Qué chingue a toda su madre, Telcel, se me fue la señal y el wifi del trabajo no me deja escucharlos. Ya de una vez que me la metan para emparejarme la otra rodilla. Saludos, gracias por el audio. Te odio, ni pedo, medio cortados, pero igual los escucharé con wifi. Como dicen en el programa, hay veces que tienen más huevos los homosexuales que los hetero. Mira, ¿sí? Siento bien padre por dentro que el cojito me lee en vivo en el programa. Ese es mi comentario gay. Eh, hola cojito, fui al show de Puebla, soy el que escupió la cerveza, saludos. Saludos a este compadre que se rió tanto con un chiste mío que le escupió cerveza a una chica de la mesa de al lado. Gracias, hermano, esos momentos. Dice saludos a Hugo el puto, no empiecen, ¿eh? Hugo el puto, ¿cuál de los dos? Arriba, arriba. Saludos a Hugo el puto y también al señor Blanqueza. ¡Ay, Jesús! A mí también, me parece increíble que toda esa gente que critica a los transgénero no entiendan que esas personas pasaron por tratamientos psicológicos, psiquiátricos y médicos para llegar a ese punto. Yo lo dije en el programa de cojo de noche, o sea, les dije, a ver güeyes, ya se cortó el pito. O sea, ya pagó un tributo, ya dijo, órale, me corté el pito, ahí está, ¿qué más quieren? Yo conozco a los dos. Para que me dejen participar. Yo he visto las dos. ¿Cuáles? Porque un tipo fui bisexual también, entonces yo te sé manejar las dos. He visto con mis ojitos las dos vaginas. Ah, una vagina hecha y una vagina que te dio Dios. Ajá. ¿Ok? La única diferencia, bueno, quién sabe cómo se sienta por dentro, ¿no? Porque la otra mano pues está caliente, whatever. Pero, este, es que está un poquito más arriba. Ah, la vagina operada. Nada. El tío Robert quiere que esté más arribita la vagina. Propuso un día en el que estábamos hablando del cuerpo. Ah, pues mira, espero él por la panza. Sí, porque como es gordito no puede bajar tanto, entonces que si estuviera tantito más arriba. Pues ahí está la solución, una vagina hecha, una vaginoplastia. Ah, ok, no manches. Es un poquito más arriba. Ok, pues si son transgénero, por favor, mándenos una foto de su vagina para ver qué tan arriba está. Ahorita están muy sensibles con ese tema, yo no lo he querido tocar en mi show. Pero entiendo el por qué, somos, pero entiendo también que la comunidad tenemos siempre el estigma de víctimas, güey. Yo digo, ya, hace poco, se suicida un gay por comentarios de Lupita Jones. ¿Qué te puedes esperar de una espaldona como Lupita Jones? No seas mamón. Tiene la cara ya más tosca que yo, güey, y la espalda más grande. No, me estoy seguro que sus ovarios son más grandes que los míos, güey. Que los suyos, totalmente. Güey, ¿qué te puedes esperar de esa chava, güey? Sí, sí, hay que, hay que ya dar el paso. Creo que, afortunadamente, ya se ha logrado mucho en terreno de derechos para los, la comunidad gay. El pedo es que tendrían, tenemos que. Al menos en nuestro país, al menos en nuestro país. Digo, habrá que luchar en otros países. Lo triste, sí, claro, porque los matan. Pero lo triste aquí es que tenemos que luchar por derechos que tenemos que tener de nacimiento. Eso es lo triste. Ok. O sea, eso me queda claro. Sí hemos avanzado por cosas que tendríamos que tener de nacimiento, whatever. Pero en otros países, por ejemplo, los matan, güey. O sea, esa cuestión está triste. A ver, la marcha gay es algo muy criticado por los heteros, por los más tradicionalistas que van con el pito de fuera, que van así de que. También Brasil no dice nada a los ojetes. Y también sus pinches marchas ciclistas mostrando su pitillo ahí todo chirgo y arrugado. Ahí marcado en el ok, ok. A mí me nomás coraje cuando un gay critica la marcha gay. Ah. Eso sí es una estupidez, porque están heteronormados, se creen muy machines, tienen cara de mataputos y culo que lo pida a gritos. Y no se les olvida que tenemos los derechos que tenemos actualmente, es por las locas que se vestían de mujer. Por las locas que estaban ahí chingándole, por las que recibieron los piedrazos de Stonewall en Nueva York. Por la gente que estuvo haciendo historia que son travestis, transgéneros, la loca con zapatillas, la loca con peluca. Eso es lo que más coraje me da. Y creo que, te voy a decir una cosa, la última marcha para mí fue la mejor que pudo haber existido en mi vida. Imagínate juntar la celebración del partido que ganó México en el Mundial y la marcha. Sí, eso pasó. No hubo un conato de accidente. A mí me pidieron todos los pinches bugas que te puedes imaginar con las playeras de la selección, fotografías, gente con niños, niños en mis... Güey, mis respetos para esta última marcha, güey. Sí, estuvo chingona, ¿eh? Bueno, pues ya, lo logramos, amigos, lo logramos. Dice, hola Cojito y Hugo. Mándanos un saludo a todos los de la oficina acá en Cancún, en especial a Esmeralda y Daniel. Somos sus fans de parte de Alberto. Saludos, Esmeralda y Daniel, de parte de Alberto y del Cojo Feliz y del estimadísimo Hugo Blanque. Saludos, va a estar en Cancún próximamente. ¿Cuándo? Anúnciéselos. Aún no está cerrada, aún no está cerrada. Ah, próximamente. Ahí vayan, vayan preparándose. Tal vez sea en un bar gay, no sabemos. No, 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 es Barbuga, es Barbuga, pero estaba para diciembre, pero vivas todo eso. ¿Qué público es mejor, el buga o el gay? Pues mira, yo tengo que estar muy agradecido con el público gay porque ahí escribo mi comida. Tú sabes que yo no voy a los opens, yo todo lo pruebo en mis shows de los domingos. Pero la banda heterosexual está recibiendo muy chingona Marlia y eso me tiene muy contento y satisfecho. Ok, los güeyes del Estado Islámico ISIS que los lanzan desde un edificio o los queman vivos, eso sí es intolerancia. No es, no es ISIS, es en general el Medio Oriente, a pesar que están los más guapos y los más sabrosos, me daría miedo ir por allá. Soy puta arriesgada, pero no soy tanto. No, no, no mames. Ya fui a Turquía y no, hombre, sí sentía que me perseguían. ¿Sí da miedo ser gay todavía en algunos lugares? Sí, güey. ¿Sí? Sí, claro, güey. No manches. Claro. ¿En dónde? Estuve en Turquía, te lo juro. ¿En Turquía sí da miedo ser gay? Güey, en verdad la gente es un tabú, es así de no, no mames, no me hables en la calle o de ser perseguidos o sí, cabrón. Ok. Yo que soy escandaloso y hago mi casa. Ay, buenos días. Hola papi, sí, hola. Soy como la Guzmán en estando pera. Buenas tardes, soy hondureño, déjenme quedarme en su país, bienvenido. Claro que sí. Sí, hay muchos. Oye, oye, no puedes defender a la comunidad gay y luego ser culero con los hondureños. No, no, yo los recibo en mi casa todos, porque hay muchos, aguanten. Lleguen en balsas como los cubanos a Miami, güey. Uno por uno. ¿Qué onda Cojito y Tío Robert? Hoy no pude oírlos en vivo ya que tuve que entrar a una junta de trabajo. Les mando un saludo desde Guadalajara, los dejo ya que tengo que seguir chupando pitos. Bueno, gracias por el audio, saludos. Oigan, hoy están abusando con los audios. Hoy sí ya fueron demasiados. O sea, ya con lo de hoy, personas que se llaman Luis Dos piden por acá. Oye, Coco, tu invitado es experto en pitos. Cuando dijeron del pito de carne y el de sangre. Ah, ok, hablen de los términos que usan los chicos gays, buga, chichifo, etc. ¿Buga es una persona heterosexual? Buga es como si los magos nos dijeran moguls a nosotros. Ajá, exactamente. Como los mortales, ¿no? Está el chichifo que es el, bueno, el antónimo de puta. Sí, es como un caballero que ofrece favores sexuales. Exactamente, por una lana. Por una lana. La mamada se le llama guawis. Un guawis. Este, ¿qué otro término, güey? Pues. Ah, el que da es activo, el que recibe es pasivo, el que da y recibe es inteligente. Versátil le llaman también. Es versátil, universal se le decía también. Oigan, es de mala educación preguntarle a un gay si es pasivo o activo. A mí tampoco me molesta, pero lo que sí es muy estúpido es preguntarle quién es la mujer. Nadie es la mujer, estúpido. Somos dos hombres. La idea es que sean dos hombres. Exactamente. La idea es que dos hombres estén dando. No, es una cosa, las trasexuales. Los güeyes casados, los que son los que nos gritan siempre gays en la calle, son los que van a buscar travestis a la calle y son los pasivos. Ok. El 90% de mis comadres que ejercen la prostitución vestidos de mujer o con su identidad femenina son activas. Ok. Para que se les quede frío. Entonces, el mayor público es las mujeres con pito, las chichonas con pito. Ajá. Es como ir con ellas y que tienen. Y cuando ya son mujeres ya no tienen pito. O sea, cuando ya son. O sea, bueno, las. Las trans ya viven como mujeres, son mujeres. ¿Y cómo se llama el que tiene chichis y pito? Transgénero. Transgénero. Aún no hay una. Hay una. No es transexual. No es transexual, perdón. Ajá. Aún no hay una operación como tal. O sea, transexual es quitarse todo. Ajá. Y. Ya que enviar el género. Oh, puta, qué desmadre. Es un desmadre muy cabrón, eh. Sí. O sea, transexual, travesti, no entran en el mismo círculo, pero no han hecho todavía un proceso quirúrgico como tal. Y los. Hay intersexual también que tiene los dos sexos. Pero eso es de ser hermafrodita. Sí, hermano, desde el nacimiento. Ok. Por lo menos siempre se van al sexo femenino. Es lo más sano. Porque como hombres serían estériles. Ah, cabrón, qué desmadre con esto del pito. Y también hay muchísimas mujeres trans. Mujeres que se hacen pasar por hombres. Bueno, que se. Que se operan para ser hombres. Que viven como hombres. ¿De dónde te hacen un pito? Ahí está el hijo de Cher, papá. ¿Ah, sí? Sí, te hacen un, te implantan un pene y todo el pedo. Oye, y entonces si te pueden hacer un pito de la nada, ¿por qué no hay operaciones para agrandarte el pito? Porque Dios no es tan benevolente con los pitos chicos. O sea, a los pitos chicos les sale mejor cortarse el que tienen y ponerse uno nuevo. Es el más barato, valedor. Y ponerse uno nuevo más grande. Ahí, ¿qué pedo? Creo que hay una operación que te lo engrosa. Tres centímetros. Estaba leyéndolo otra vez. Ah, cabrón. Y hay una operación que te lo alarga también tres centímetros o cuatro centímetros. Creo, no estoy muy seguro. No se hagan ilusiones, perros. Lo que preguntaba este compadre, que hay pito de carne y pito de sangre. Que hay algunos penes que los ves flácidos y crecen un chinguero. El pito sorpresa. El famoso pito sorpresa. Pito sorpresa o de sangre. Si dices, no mames que le apreté a esta mamada. Y me ha tocado. Eso sí lo he visto con mis ojos y probado con mi boca. O sea, entonces, sí. Güey, sí hay. Sí existe, sí existe. O sea, que dices, no mames. Llega, le bajas el pantalón y dices, no mames, vale más. Sí, bueno, a levantar esta cosita ahí. Y empezar los besos y dices, ay, 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 mamachita. Ay, sigue creciendo, sigue creciendo. Ya, 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 ya. Ahí es mi tope, vale más. Sí, ya, ya. A treinta y dos para carretera, por favor. Pues, por favor. Ya no, ya no aguanto más de eso, se va a reventar. Las bolas a ochocientos. A ver, entonces ahí estamos, ¿no? Invitado de lujo, me encanta la actitud ante la vida de esos hugos y que toquen estos temas. Gracias. Hola, cojito, tengo dos amigos gays, son muy buenos amigos de las mujeres, en verdad. Saludos al invitado. Ese tema anterior, ese post anterior, las comillas en el gay, ¿por qué? Ah, porque no, o sea, no son gays, tal vez, no sé, no sé, es que allá en Colombia le ponen comillas, no sabemos. Ay, ahora sí voy a estar en Colombia, aviso, voy a estar en Argentina, Colombia, en Costa Rica, en febrero, marzo del próximo año. ¿Ya? ¿Dando show? Ya, sí. Ah, qué chingón, todo un tour. Y va Marlia de mujer, así que a ver si me matan en el camino. Oye, ese prejuicio de que las mujeres necesitan un amigo gay, ¿tú eres el amigo gay de tus amigas? Yo soy el amigo gay, sí, pero no soy cualquier amigo gay. No me gustan las mujeres chillonas, no me gustan las mujeres quejombrosas, no me gustan las mujeres que soportan pendejadas a un hombre. Esas de que les pegan y regresan, eres una regresión en el sistema, hija, que no puedes ser amiga de una pendeja. Igual de los hombres, soy amigo de muchos hombres, en verdad, en verdad soy amigo de muchos hombres y no sé de los de, ya borrachos, ay, te la mamo, ay, no, qué puto asco. No, 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 no. O sea, yo me podría empedar contigo y sin miedo a que. Mil veces, güey. Sí. No sé cómo sentirme ahora. Entonces soy feo, porque mira, tenemos aquí la historia de Beto el Chistólogo. Les voy a contar a los que están llegando a los podcasts nuevos, que son, que no saben quién es Beto el Chistólogo. Una vez fui a dar show en California y ahí había un gay que me quería dar. ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, pero estaba usando todas sus técnicas de gay. ¿Incluyendo alcohol? Estaban funcionando, estaban funcionando, no, no estaban funcionando, pero. Solito te clavas, pendejo. Aparte, un heterosexual es como los tazos, si lo volteas es tuyo. Si lo volteas ya te lo y quedas. Sí. Ok, entonces la frase épica que le dije al tío Robert es, amigo, por favor, no vais a dejar que ese güey me coja. O sea, yo en la peda y en el desmadre dije, si ves que en algún momento ya estoy valiendo madre, no vais a dejar que ese güey me coja. Y, pues, es que estuvo bueno. ¿Cómo te gusta que te mueves? Tú te ensalivas, ¿sabes? Sí, yo te ensalivas. Estoy ahí, a ver, chíguenme. Esa es la historia de Beto el Chistólogo, para los que no la conocían, se las recuerdo. Y, a ver, dice por acá que te voy a tener que cambiar la pregunta. Sí, al final del show, a los últimos diez, voy a hacerle la pregunta cambiada. Hoy sí será en vivo el programa, es mi primera vez con el cojo y es Timpito Limpio. Yo soy Chelly y soy su fan, ya escuché todos sus podcasts en Spotify. Eres nueva y, por favor, que la saludemos. Hay hombres que solo quieren dar y otros que solo quieren recibir o todos son universales, dice por acá. Lo rico es universal. A mí, en lo personal, mis parejas, la gente con la que me relaciono, tiene que ser universal. Sí, ¿no? Porque es como... Aparte, yo ya estoy grande, entonces ya no puedo ser activo todo el tiempo. Antes de cogerme el chingo dos de clofenaco, soy un tribedoce. Y ahora sí, vámonos. Uno me parasolia y ahora sí. Sí, mano, por favor. Ok. Sí, lo chingoso sería de los dos, es que es como... A ver, esta pregunta va a ser un poco, pues, atrevida. Espero no estén comiendo, amigos. Hay que tener especial cuidado para ser pasivo. O sea, hay que... Claro. ...tener una dieta. Una mujer también. No, no, dieta no. No, o sea, digo una mujer... Para el sexo anal. Sexo anal. Digamos sexo anal. Sexo anal. Sí, claro, hay productos para eso. O sea, te tienes que lavar. ¿Qué es una... Pues mira, hay unas que les vale madres, ¿no? En lo personal hay unas que son muy puercas. Bueno, sí, o sea... Dígase hombre, mujer, perro, quimero, atún en agua, ¿no? Es... No, no, siempre estás preparado. Bueno, cuando eres mujer o eres normalmente hetero, no estás preparado para que te cojan. Que te dejen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que te dejes como para navidades de nuevo. Está, está... Tiene unas fechas específicas. Se me olvidó que un piso de tu pinche madre, órale. Vas para atrás, vas para atrás. Eh... En lo personal, sí. Sí, obviamente hay cuestiones también... Pero así, nivel, no puedes comer algo en particular porque... No, tonto, así como porque... Ay, no sé cómo voy a traer a ella atrás. Obviamente ya cuando tienes una cita muy romántica, pues... Pues qué, no entendí, no entendí. Tú es fácil y te lavas la cola, obviamente. No me estoy preparando, amigos. De verdad, no quiero que suena que me estoy preparando. Hay unas cosas que se llaman duchas, que te las recomiendo mucho. Las venden en las farmacias. Ajá. O si no tienes para comprarte una ducha que sale cara, sale como en 800, agarras una de esas bombitas para rellenar el pavo. Como para sacarle moquitos al bebé. Exactamente. Lo llenas de agua. Y mira, yo tengo amigas que hasta Benzal le ponen, ¿no? Entonces... Y ya con eso. Yo hasta maestro limpio en esos chingados. Dicen por acá, ya saludamos a esta mujer. Tenemos por acá a Marcos de Chimalhuacán. Le tengan todo. Hugo Blanquet sería un buen sustituto del tío Robert. Claro que sí. Hombre. Pregunta, ¿qué es buga y por qué se usa? Bueno, es alguien hetero y se usa para llamarnos a nosotros. Buga. Pues es un término. Alguien no gay. Alguien no, exactamente. Hetero estaba muy largo. Decidieron alguien, alguna liosa. Dijo buga. Pum, va. Buga. Va, venga. ¿Qué tal? ¿Es la hora feliz en vivo? ¿Cómo entra uno al grupo? Hay que checar en la página del tío Robert o en mi página, en la página de Facebook. O en cojofeliz.com. Ahí luego, luego te va a salir. Cojofeliz.com. Y ahí te va a decir, unirse al grupo. Sí, no alcanzas a saber nada. Está interesante el tema, pero quiero saber por qué los homosexuales le dicen a los heteros buga y se ofenden si les dices putos. No, no te ofendes. No generalices, generalizar es sinónimo de ignorancia. No generalices. No generalices. Hola, cojito, tío Robert y al súper invitado. El diablito ni con esa voz de alcohólico se le disimula lo gay. Mira, alguien me habla conmigo. Por cierto, la pregunta pasada es, no sabemos por qué se le dice buga, papá. No sabemos. Pero créeme que la cuestión está avanzando y la palabra puto, pues en México es, en México dicen puto para todo, güey. Sí. México es un lugar jotero de closet, ¿sabes? Y tú pones un ejemplo muy claro. Juan Gabriel. Ok. Juan Gabriel es el comisitor. A todos nos gusta Juan Gabriel. A todos. Mínimo una canción de Juan Gabriel, mínimo que la cantas, la bailas. Y luego en el querida... Le joteas, ¿no? Le metes el... En la de hasta que... Entonces, ahí está la cuestión. Estamos en una cuestión jotera siempre y cuando no te digan a ti. Yo creo que la mayoría sí jotea. O sea, la gran mayoría sí jotea un poquito, aunque sea en la vida. El albur es jotear, güey. O sea, el albur es jotear de closet. No, el albur es quererte coger a un hombre. Eso es putear. Sí, dices, es como chiquito, ¿me das? Y si voltea y te dice, órale, va. ¿En qué acaba? A mí mis amigos me jotean. Me dicen, techo blanco. Pues mejor en la espalda, pasarles caballito. No, güey. Sí, está medio gay en México. A los herreros, dice... Saludos al doble de voz del diablito y al cojito que me lo he de cenar algún día. Dice por acá, los de la comunidad también nos discriminan y de ahí que nos llaman bugas. Por cierto, sí existe la operación para engrosar y alargar. Y para volver virgen a la mujer y hacerla más estrecha de nuevo. Ay, qué hueva. Esa operación, quien la pida, qué triste es su vida, ¿eh? Andan pidiendo que tu mujer sea virgen. Si ya está arpeada es porque ha gustado, aprovecha. Sí, bueno. Tal vez la operación de volver a cerrar un poquito el pedo, porque después de tener algunos hijos... Pero eso es normal, ¿no? Sí, sí, sí. Después de un parto natural es cosa. Y está bien, o sea, si tú quieres, está bien que te... Ahí que medio te... Sí, pero yo tengo una amiga que se estrechó de nuevo. Porque dice que el marido no le apretaba a su novio. Digo, de entrada tu novio es lo que nosotros conocemos como un pito chico. O pito flaco, también existe el pito flaco. Pero el pito flaco no te llena, pero te retaca. Te retaca. No te llena, pero te re... Lo sube. Cuando es un pito chico no sientes nada. Estás leyendo y te venotas, ¿no? Pero me imagino que el pito flaco es como un cotonete que sigue entrando a la oreja. Pero en cierto momento el cotonete te da placer. No te estás picando la oreja y dices... No me llena toda la oreja, pero cuando toca, toca. Muy bien. Hola, cojito. Podemos estar lejos, pero jamás nos perderemos. La hora feliz donde se habla de lavarse el culo para tener sexo anal. Saludos desde Stuttgart, Alemania. Saludos hasta Stuttgart. Qué maravilloso. ¿Cómo estar en Berlín? No sabes. Todo el mundo es leather. Hay otros placeres gays. ¿Qué es leather? Leather es de las huellas que utilizan piel. Ajá. Güey, todo el mundo te quiere rellenar como pavo y te quiere meter cosas. Y yo así, no, espérense. Están muy fuertes, güey. Están más locotes en Alemania. Muy cabrón. Muy, muy. Saludos hasta el otro lado del mundo para el Habs que nos está escuchando. Qué chido. Cada vez somos más en este programa, mi estimado. No sé por qué no te habíamos invitado antes, pero está poca madre la gente cada vez. Tengo un compañero de trabajo que también toda la vida le dicen puto, pero él lo niega. O sea, han pasado cosas con su culo cuando anda de fiesta y siempre dice que pedo no cuenta. No está listo para salir del clóset. Salir del clóset no es una necesidad y una obligación. Cada quien hace de su vida lo que quiere. Ay, mira. También, también está eso. También está eso de que, güey, me gusta que sea prohibido. O sea, me gusta que sea un secreto. Porque si lo publico ya no va a estar divertido. Yo, por ahí me gusta, no me gusta que la gente sepa. Salir del clóset es una opción. O sea, está bien estar en el clóset. Está chido. O sea, digamos. Yo nunca estuve en el clóset. Yo desde que nací así con dedos de jazz. Digamos que tú ya tienes 30 años y que, pues, tu sello es que tu cáncer y tu bastón. Ya no hace falta que salgas del clóset, ¿no? Solo que te penetren, nada más. Sí, y ya. Es más, dejas la puerta abierta y te apones. A ver, ustedes saben como los mitos de los que son homosexuales de clóset como famosos. Así como Alejandro Fernández. Mira, siempre, es por generaciones, cojo. Siempre hay un gay. Que le metió una botella y llegó al hospital. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Con el dinero que tienen jóvenes, no tienen que ir a un hospital para que le saquen una botella de cita por el fundillo, ¿eh? Traen al mejor doctor del mundo y ahí te lo cierran y te dejan estrecho y blanco. O sea, no hay problema. Como si nada hubiera pasado. Y borran la mente de los llamados hombres de negro. Sí, a huevo. Hay mitos. Hay mitos de señor Alejandro Fernández. Hay muchos mitos de muchas. No me gusta a mí hablar. Es muchos tontoperos también. Hay muchos. No quiero decir nada. Digamos un nombre. A mí dos se me han insinuado borrar. Ajá. ¿Dos? Obviamente no te voy a decir. No al aire. No al aire. No al aire. Lo publico al rato en el grupo. Métanse al grupo. Y ahí les digo quién, quién. No, pero sí hay muchos mitos. A ver, ¿tu personaje se apellida Evia? Ojalá, Fran, te mando un beso en tu monstruosa parte. Es un tótem, mujeres. Ustedes que se lo pueden comer, cómanselo. Ok, aprovechen. Dice por acá. Tristemente he leído noticias donde chicas transgénero se suicidan porque su hombre las dejan tras la cirugía. Uy, qué buen comentario. Qué cierto. Y no sé qué seas, hombre o mujer. Perdón. Saludos para Duguitos. Es hombre. Bueno, o sea. Papi. La foto se ve masculina. Qué chingón comentario. Sí, es verdad. Una mujer transexual. Es que, güey. ¿Qué te imaginas ser visto de esa manera todo el tiempo? Ajá. O sea, ¿cómo? O sea, ser el punto de críticas, de... No, pero a ver. O sea, tienes a tu novio... El novio te obliga. El novio te pide. Órale, hazte mujer y luego te deja. No memes. Porque aparte hay un mito. Ese también es otro mito. Es que en realidad el que te quiere cambiar no te quiere desde el principio, ¿no? Hay un mito que dice que cuando te operas, dejas de sentir. Por lo tanto, tu tumor cambia, tu psicología cambia. Y llega un momento en que se dice que las trans ya no sienten un orgasmo. ¿Y cómo desahogar? Entonces, se vuelven locas o inestables. Es lo que dicen. Yo no sé. Mis amigas que se hicieron ya el cambio de sexual son muy estables, muy tranquilas, muy guapas, hermosas. ¿Pero pueden tener orgasmo o ya no? Ellas me dicen que sí, pero pues de ahí a que sea verdad. Sí, pues ya solo ellas lo saben. O sea, ya solo ellas lo saben, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres, mujeres que no sienten orgasmo. Ahí está el término frígido. Con sus hombres. Vale, madre, por tener gripe, se me pasó la hora del programa. Me pongo rápido al día. Me cojo la mano, me chupo al perro y mando a la mujer a la cocina. Saludos, Cojito. Saludos desde Catepec. Soy Mauricio. Me preocupa qué tipo de personas escucha a la hora feliz, pero les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. No importa. Saludos, Cojito. Aquí escuchándote como siempre. Ahora sí, como dicen que cada quien haga de su culo un papalote. Ojalá todo el mundo pensara como tú, Paledor. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, pues sí, ojalá. Hay gente muy preocupada por con quién me acuesto, por ejemplo, o toda la comunidad gay con quien se acuesta. Cuando sacerdotes se acuestan menos, ¿ya? Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Pregunta para Blanquette. ¿Por qué algunas personas gay tienen como objetivo voltear a tantos heteros como puedan? Ojo, no generalicé. Dijo algunas personas. Gracias. ¿Ves qué diferencia? Me dejaste con las tetas brincando. Estamos creciendo a la hora feliz. Qué chido. Me siento, bueno, me siento maestra. Pero solo porque estás aquí, la próxima semana ya me van a decir puto y todo. Oh, malditos garrotones. Este, te voy a decir una cosa. Yo en lo personal me gusta mucho acostarme con chavos que tienen la duda. Ok. Ok. Pues, ¿por qué? Porque, pues, es un logro. Es como el heterosexual, una virgen. Muy bien. O sea, ¿cuántas virgens tienes en tu solapa? Yo ya me puedo decir cuántos heteros. Yo no tengo ni en el altar, mi estimado. O sea, no tengo ni a quién rezarle. Yo llevo dos heterosexuales y dos vírgenes. Entonces, es una chulada. Ay, qué bonito, ¿sí? Pero no tienen himen en el ano, ¿no? No, pero no me han cagado. No, ya me van a criticar. Aprovecho, buenas tardes a todos. Saludos desde Cancún. Tenemos muchos fans en Cancún. ¿Cuándo vuelves me hiciste la noche? Pues, esperemos que en el transcurso del primer trimestre del próximo año. Y seguramente ya va a ser con show nuevo. Porque, pues, después del estreno en Netflix en enero. Pues, ya no vamos a poder hacer el mismo show del año pasado. Ahora sí, ¿no? Felicidades, by the way. Aprovechando. Gracias, gracias. Aprovechando que están dos expertos en el tema. ¿Cuál dirían que es el promedio de tamaño del pene? Yo porque soy experto en estadísticas, ¿no? Porque sepa mucho de penes. Yo porque sé de números y todo. Estoy haciendo algo en Instagram de números. El chico es de quince a de catorce, dieciséis centímetros. Ok, entonces, ya, está bien. Al chile no. ¿No? Al chile no. Bueno, es que tú eres un hombre muy grande. También eso, eso influye. Mi mejor amigo Jordi quiere salir del closet. Soy homofóbico. Si le digo, si le sigo diciendo puto, ahora que ya se destapó. Saludos a mi yo del futuro. Ánimo. No, eres homofóbico. Eres inteligente. Somos exactamente lo mismo. Ahí te vale más lo que se meta en las noches. O sea, que no eres homofóbico. Ok, dice, al tío Robert no lo reemplaza nadie. ¿Eh? Hombre, no se llena ese hueco tan fácilmente. No, o sea, te falta como tres kilos de papada, mi estimado. Dice que la frase correcta. Ya había bajado mucho. ¿Qué le pasó? No sé. ¿Qué le sucedió? No sé, como que se inflama. De vez en cuando anda inflamadito. De los últimos, hay que cagar. ¿No? Sí, no ha ido al baño. Le mando un beso, por cierto. Un abrazote, es un querido. Mira, nos mandan el meme de, ven conmigo, Potter. No deberías juntarte con esos bugas, sangre sucia. ¿Ves? Como discriminación a los bugas, como si fueran muggles. De parte de Draco Malfoy. El tío Robert se escucha más, hombre, hoy. Saludos, Hugo, eres un chingón. ¿Cuál de los dos? Hola, cojito, saludos desde Tlalnepantla. Oyéndote en la oficina como cada martes. Saludos, me encanta, soy Karen. Gracias, Karen. Te mandamos un abrazo. Saludos, Karen. Y un saludo de parte de los dos Hugos. Entonces, ¿el tamaño se importa? Pues ya, ya lo dijo, ya lo dijo. Pues mira. ¿En la relación homosexual importa? Sí, sí. También en las de mujeres, nada más que mienten. Las mujeres te consuelan. Es como, no, no importa. No importa. Es como cuando se te para, a todo el mundo le pasa. Son tan chidas las mujeres que nos dicen esa mentira. También nosotros la decimos, no te preocupes. Ah, gracias. También nosotros decimos, ay, me duele. Ay. Ay, cálmate. Estás muy brusco hoy. Sí. Dice, ya, ya me mandaron la foto de un número de guía de un paquete que me van a mandar. Mira, gracias, gracias. Nos mandaron un obsequio para aquí, para La Hora Feliz o para El Cojo Feliz en particular. Qué chidas, muchas gracias. Dice, léeme, cojito. ¿Qué tal, cojo? Y Hugo, soy Julio. Otro tema que va de la mano con esto de la diversidad sexual es el lenguaje inclusivo. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Saludos desde León. Mira, qué buen tema de lenguaje inclusivo. Para empezar, creo que debería ser incluyente, ¿no? Incluyente ya le quita lo masculino, porque lenguaje inclusivo es masculino, la palabra. Inclusive, sí, o incluyente. Mira, yo lo respeto. Respeto a todes. A todes y... Pero, qué mamada. La verdad, ya nada más es para complicarnos. Yo ya no puedo con esos temas. Yo ya ni siquiera los saludo. O sea, como eso también, pansexual, asexual, polígamo. Sapiosexual y... Es una mamada. De mi tiempo se llamaban feas, putas y tontos. O sea... Pues es que, pues, volviendo a lo que decías tú, de que hay gente que no se identifica con tal o cual género, pero las cosas no les importa cómo se llamen, ¿no? Porque ya quieren que las cosas dejen de tener género o los conceptos o las palabras. Pero ellos están conceptualizando otras cosas. Por ejemplo, el sexo lo están conceptualizando. Sí, pero... A mí, yo tengo cierta atracción por los hondureños que atravesaron la frontera. Ok. Esa es mi preferencia. Pero si tú eres asexual, güey, quédate con esa parte. Te gusta cogerte a gente inteligente. Va. No, no, no. Asexuales son los que no... No, que no cogen. Que no cogen... Que no les gusta nada. Se supone. No cogen nada. En teoría. En teoría. Más que con asexuales, lo cual... ¿No? ¿Qué? Exactamente. Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Es un desmadre. Sí, el lenguaje incluyente... Miren, no creo que ayude o que haga que... Que se realice. No, para pensar... Sí, que se realice. Va a ser difícil implementarlo. Y no creo que mejore mucho la comunicación. Creo que pocas mujeres se sienten excluidas al decir... Gracias a todos los mexicanos. O sea... Desde Vicente Fox empezó la mamada de mexicanos y mexicanas. Sí, pero ahora hay algo en medio que no son mexicanos y mexicanas. Mexicanes, mexicanos, mexicanis... Es un desmadre. Es un desmadre, pero... Es que el problema es ese. El problema es que piensan que en la comunidad hay algo en medio. Y no hay nada en medio. Sí, o sea... Por lo menos en el lenguaje, no. Exactamente. Tú puedes tener la preferencia sexual que quieras. Puedes hacer lo que te guste en la cama. Te puede gustar las personas que tú quieras, excepto niños. Porque eso está prohibido. Pero... No soy sacerdote, no te preocupes. Este... Eso lo voy a cortar. No, no se preocupe. No se crean. A mí siempre me leen. Son una riata. Dice por acá. Por favor, que alguien diga algo misógino. Necesito mi dosis de misoginia. Por favor. Pues, ¿qué podemos decir misógino? Un pequeño... No se me ocurre a mí nada. Pues tú ya dijiste que pinches mujeres chillonas y pendejas que no te gustan. Ah, esas no me gustan. Las que se conforman con un pito chico tampoco me gustan. Ok, ahí está. O las que regalan el pujido. No me gustan las que regalan el pujido. Mira, dicen que Blanquete es la sugar mommy del cojito. ¿Quieres ser mi sugar mommy? Of course, papá. Ah, mira. Ah, caray, el invitado del Diablito. Saludos desde San Luis Potosí. ¿Por qué dicen que tengo la voz con el Diablito? Porque, porque tiene la voz con el Diablito. Pero ha hablado mucho más grave que yo. Él se hablaría más o menos así. Pero él habla hasta raspado, ¿no? Más raspado que tú. Lo mío se llama tequila, jóvenes. Lo que traigo en la garganta se llama tequila. No sé si exactamente el tequila, mi estimado Hugo Blanquete. Hay otra cosa. Hay otra cosa que también llega a tu garganta a veces. No, yo no me los trago, me los unto. Por eso me veo joven. Bueno, pues entremos a la pregunta que te tenemos que hacer. Fíjate que aquí en el programa, para forzar a la gente a que saque su lado homosexual, les preguntamos, fíjate, la pregunta es, si tuvieras que chupar por fuerza una de las siguientes cosas, una mano sucia o un pito limpio, ¿no? La mano está muy sucia y el pito está muy limpio. Hay que chupar la mano hasta que quede limpia o el pito hasta que quede sucio. ¿Cuál de las dos eliges? Entonces tú sabemos la respuesta. Obviamente. Obviamente. Entonces te la vamos a cambiar. ¡Ay, no es fíjese! Te la vamos a cambiar. Sí, ahí está. Ahí te va. La propuesta que dijeron es chupar una vagina limpia o un pito sucio. ¿Qué escoges? ¡Ah! ¿Vagina limpia o pito sucio? Soy pro pito. No, no, ¿sabes qué? No, no, no. Sí, la vagina. ¿Vagina? Sí, no, no, no. Yo soy muy Dolores. Ahorita me llegó a la mente algo. ¿Un recuerdo por ahí o algo así? Dice, ¿qué has de acogido? Ya te vas a definir. Lo que pasa es que con tu putería me asusta. Saludos, Jorge de Irimbo, Michoacán. Oye, cojo, sube el programa rápido para que no lo escuchamos chido. Y cuando a Morelia, Michoacán, apenas me enteré que en febrero anduviste cogiendo... ¿Qué? ¿Qué? Se cancela el mensaje. No entendí nada. Es que el cojo no se esté cogiendo. Hay unos feminazis por ahí. Hugo, el Joto, feliz por el tío Roberts. Si me dejo cochar y me vuelvo pasivo, muchas gracias por el audio. A sexualidad se refiere a bajo o nulo interés en el deseo de actividad sexual. Las feminazis van a aprender que el lenguaje inclusivo no sirve para nada cuando vean que no carga garrafones ni paga la cuenta. Mira, ya llegó el mensaje misógino. Yo también he pensado muchas veces que el feminismo termina hasta que llega la cuenta a la mesa. Más o menos. Sí, hay algunas que sí dicen, no, no hay pedo, yo pago, yo pago. Yo pago también, yo pago, yo pago. Hola, cojitos, saludos y buen día al tío Robert. Qué bueno que ya se hizo la jarocha. No, no se la ha hecho todavía, ni Hugo. Se me hace muy pendejo que se opera en el pene o la vagina, habiendo que, para dar más placer, pudiendo practicar ejercicios de Kegel. Con esa madre hasta puedes hablar lenguajes sordomudos con el pene. Yo, yo, yo debe aceptar que sí sé, así, como, eh, darle un levantoncito, así como, eh, como, eh, como, eh, que está así medio, medio levantadito. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Como, como, como naco peleándose, ¿sabes? Así de, ¿qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Hay que aprender a hacer ese truco, es, es bastante divertido. Y también las mujeres, yo les recomiendo que cuando vayan en el metrobús o en el taxi, aprieten dos, suelten dos, aprieten dos, háganlo por su placer, no por el del hombre, por su placer. Por placer propio. Saludos, cojito, muy guapo, tu invitado, por favor, no te declares gay. Aún tengo fe en ti, te mando abrazos desde la Suprema Corte. Este, este, pues estás guapo, ya te estoquearon ahí en, en, en redes. Gracias, nena. Oye, también pregúntale por qué su grupo favorito son las jeans de todos los chicos gays que conozco son súper fans. No generalices, mi grupo favorito es Guns N' Roses, Always and Forever. Ok, miren, un gay que escucha rock, abrazo, visto. Soy rockero, este, este, me encanta In This Moment, se los recomiendo. Y mi banda de rock que se llama Las Hordomudas. Tienen otra pregunta, ¿por qué si Juan Gabriel era gay, tenía tantos hijos? Porque no puedo tener hijos, que me limita. Nada, tienes, tienes. Al contrario, ya pronto vendrá, pronto vendrá. Eres fértil. Ah, ya, ya, ya vas. Quiero tener un hijo. ¿Quieres tener un hijo? Ah, eso es un buen tema para cerrar el día, qué interesante. Y lo quieres tener en una familia homoparental o lo vas a hacer por tu cuenta. Lo quiero tener yo, por mi cuenta. Ok, entonces, ¿vas a alquilar un vientre? Pues sale muy caro, pero una de mis mejores amigas está dispuesta a tener un hijo conmigo. ¿En serio? Sí. ¿Y qué van a hacer? Es in vitro, es in vitro. Sí. Pues ya, me la ahorro en toda la lana. No tendría que encogérmela, pero es mi mejor amiga, no quiero que se ponga la situación medio tensa. Este, ahí va el misógino, porque luego te las coges y se enamora. Sí, pues no sé, no sé qué te puedo recomendar ahí, si ya no tengo opinión. Estoy, estoy, estoy seguro que se va a hacer yo creo que dentro de dos años, más o menos. Dentro de dos años. Sí. A menos que, pues, alguno de los dos sea estéril, ¿no? A menos, sí. A menos de que cache algo, pero no me entes a Dios. Ok, bueno, pues éxito con eso, mi estimado Hugo Blanquet. El cojo le dijo al tío Robert que no lo deje coger con Beto, el chistólogo, no porque tuviera miedo de que le dieran, sino porque no estaba preparado, tenía el culo sucio. Mira, que te recuerden como un vallate, no como cagón. Que te recuerden como miedoso y no como culo sucio, culo sucio por ahí. Pinche programa malón y créeme, Cojito Vario, nos haces mejor el martes, vi tu programa con Checos Café y la neta eres un ejemplo, sigue creciendo y créetela. Muchísimas gracias, qué bonito mensaje. Saludos, Cojito invitado, soy Cati de San Luis Potosí. Una duda para el invitado, ¿conoces el yaoi? Yaoi, no. Sí. Es el hentai, hentai para, el hentai gay. No, 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 no. O sea, ahí, ¿te gusta el hentai? No. No, no ves hentai. No, nada. O sea, te hacen pinches dibujitos ahí. No, nada, nada de manga, nada de nada. Sí. No, no, no. Yaoi es, son las historias. Yo el sushi me lo como, no me lo cojo. No, pero pues hay historias. Mi expareja vendía tarjetitas de esas chinas de poder y demás cuestiones. Eso es un poco racista, ¿ves? No eres incluyente en todo. Las tarjetas son japonesas. Explícame la diferencia. Ah, es que. Uno come perre y no come gato. Uno vive en una isla y nosotros en, como en parte del. No, me encanta la cultura asiática, me encanta, oriental. 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 Sí, muy bien, mira. Ya aprendí hoy. También te tengo que corregir, no solo hay que corregir en tema, en tema homosexual. En todos los temas. En todos, en todos los temas. Enemes. 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 Enemes como la, todos los temas para las nenes. Enemes, que pere, denle, pere. Blanquette, ¿sabías que el vocalista de Judas Priest es homosexual declarado? ¿Sabes qué? Y también es pelón. Es calvo. Pues uno de los principales exponentes de la música en todos los tiempos, Freddy Mercury. Ya viene su película y es una maravilla, güey. Su película. Ya vi la premiere y no, bueno, me pegaba en la silla, qué maravilla. Ah, ¿ya la viste? Ya, ya, ya. ¿Viste la película? Ya, ya, ya. ¿Es como un acceso gay? No, nos dieron un preview. No, nos dieron un preview a cierta gente. Sí, o sea, muéstrame, muéstrame su culo. Ah, pase adelante, usted es gay. Exactamente. Le mostré mis, mis, mis aros en el ano. Ah, usted sí, sí, claro, hay muchos vocalistas y muchos cantantes homosexuales que es una cosa. Pues vamos a un tema, un tema con el que me gustaría cerrar. ¿Qué, qué pedo con el prejuicio del SIDA y la vida homosexual? Es cierto que se corre más riesgo, es cierto que hay que cuidarse demasiado, es cierto que, o sea, tus amigos han sido infectados del virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, yo sigo negativizando a pesar de que no sé cómo, te soy muy sincero. O sea, sigue saliendo negativo. Sí, sigo negativizando, yo vivía en Nueva York cuatro años, los cuales era, porque fue mi época de droga, ¿sabes? O sea, fue mi época en que me metía literalmente de todo. Entonces, por suerte estoy negativizando. Creo que el miedo al SIDA es infundado, ahorita ya no, a la enfermedad, perdón, del VIH es infundado. Es una pastilla ya, es el PrEP, hay pastillas, hay relaciones de gente que tiene el virus y que no lo tiene, que con la medicina PrEP puede mantener una relación sin ningún tipo de contagio. ¿En serio? Ya hay medicina, ya está todo. ¿Tienes amigos cero positivos o declarados? Mónica Escobedo está bien. Ah, hablando de SIDA, habla Mónica Escobedo por teléfono. No, ya. Este, no, yo tengo, sí, claro, muchos, muchas amigas, muy buenos amigos, grandes hermanos, grande, mi hermano murió de VIH. Ah, ok. En Estados Unidos, lo logramos mandar allá, en el Sinaí, murió mi hermano. Este, pero bueno, es un mito, creo que es, ya, y actualmente es como tomarte una, una pastilla, es como tener diabetes. Es más peligroso tener diabetes actualmente. Que tener SIDA. Que tener VIH. Se controla mucho más. Mucho más, mucho más. También se propaga mucho más, desafortunadamente. O sea, pero no, no es un mito el SIDA, eh, no malinterpretena. Hay que cuidarse, hay que cuidarse y así, has tenido suerte. Hay gente que piensa que es un mito y yo les, eh, ahí sí no puedo decir nada, ahí sí. Sí. Pero, este, no, yo he visto muchas mujeres infectadas por el marido, este, es una historia muy recurrente en mi vida, muy recurrente. De cada 10 enfermos de VIH que yo conozco, 6 son mujeres infectadas por su marido. Que cogieron con... Con su marido y el marido cogió con alguna persona infectada. Infectada. O sea, puede ser otra mujer o puede ser otro hombre. Otro hombre. Porque no sabe de dónde surgió. O sea, se propagó tanto en los gays porque cogemos mucho, no porque haya nacido ahí, ¿sabes? No porque solo le dé a los gays. Exactamente. Y, ok. Como decía que era el cáncer gay, no se propagó en los homosexuales porque cogemos mucho. Porque los hombres cogen como hombres. Exactamente. Como hombres, a final de cuentas, con apetito sexual de chango. Exactamente. Entonces, sí, pero no porque sea una cosa para nosotros. Cojo, ¿qué opina tu invitado de la curación de Mauricio Clark? Es una mamada. Ojalá se pudre ese güey. Es una estúpido. La verdad, sí. Es que está... Retractarse de la comunidad y hacerle daño a la comunidad. Y aparte meter la religión. Es un imbécil. Y tanta droga que se metió aquí en el Hotel Roma. Y tanto chichifo que pagó para que lo penetraran. Está enfermo. Está enfermo. Es una estúpida. Yo dije en el programa, en el cojo de noche, que no es sencillo. O sea, no siento que la religión te ayude tanto a quitarte lo gay. Es que ve a la iglesia. No, no, no. O sea, no solo eso. Pero ve a la iglesia. Y o sea, para empezar, Jesús está semidesnudo y se ve bien. O sea, es una niña. ¿Sabes que yo tengo dos amigas travestis? ¿Sacerdotes? ¿Qué? Bueno, pues con esa hermosa reflexión nos vamos a despedir esta noche. Mauricio Clark, muérete. Mauricio Clark dice, unicornio, ¿qué? Unicornio, buga, vainilla, ¿eso es qué pedo? Unicornio, queer, vainilla, ligero. No sé a qué te refieras, pero ahí me fui. Pinche cojo te hiciste, güey. Pero ya neta, ¿cuánto show en Morelia? No tenemos show próximamente. Yo voy a estar en Guadalajara. En Guadalajara, ahí sí quieren viajar unas tres horitas a Guadalajara. Voy a estar en Sayulitros, voy a estar en Monterrey en Las Horas y en El Escocés. Voy a estar en Querétaro, en La Caja y en Maximiliano. Ahí venimos. Ok, ahí chequen sus fechas. Casi no tiene activo su Twitter, pero en Instagram lo pueden seguir. ¿Cómo? Blanquetshow. Agréguenme, ahí contesto todas sus preguntas que les queden por saber. Ahí manden la foto. Oye, ¿cómo ves este pene? ¿Se puede trabajar con él? Tú me mandas tu pene y yo te mando mis nalgas. ¿Cómo ves que son tuyas? Estoy tatuado. Pues mañana, mañana es La Logia Pururú Parará. La semana pasada se puso increíble. De verdad, se lo perdieron los que no fueron porque fue un grandioso show. La Logia Pururú Parará, las mejores plumas de la Ciudad de México. Estarán ahí escribiendo para... Ay, güey, me escucho todavía mejor. Estarán escribiendo chistes en vivo totalmente para sus colegas. Mañana tenemos a Quique Vázquez, Solín, entre otros invitados. Saludos a Quique Vázquez. Pero en la mesa estará el gran Ricardo Farril. Entonces, vayan porque vamos a estar escribiendo chistes totalmente en vivo. Estará también Fran Evia y Juan Carlos Escalante. Además del Chaparro y el Tío Robert y la conducción de Lalo Villar. Vale totalmente la pena. Por 200 varitos puedes ver a 10 comediantes en el escenario. Somos 10 al final de cuentas. Y es un ejercicio interesante de parte de los mejorcitos para todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos en La Hora Feliz. Recuerden ver Cojo de Noche. Tenemos la meta de llegar a 100 mil suscriptores en el canal de YouTube cuando lleguemos al programa 100. Entonces, apóyenos. Muchísimas gracias a todos los que comentaron. Y pues nada, muchas gracias. Cuídense. Bye. Oye, que si Maluma es gay de closet... Debería de ser. Está delicioso. Muchas gracias. Y gritamos todos, sí, mana, sí. Sí, mana, sí. Cuídense. Bye. Suene, suene.